¿Cómo es que ya estamos en el día 5 de diciembre? Lo que falta para que llegue Santa no es nada Pero mientras tanto yo sigo abriendo mi calendario mágico ¿Y esto qué es? Esto fue regalado Santa, no te gastaste ni este kilo en mí Estas son de las cosas que dan gratis Pero bueno, está bonito, me lo voy a poner Me lo voy a poner ¿Y tú? Vete a ver el video nuevo ¿Por qué tanta gente llena de amor, llena de vida eso se siente? Porque es diferente Todo el calor que a ti te dan eso se siente Hola, YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún ya lo has hecho Dale, te voy a esperar Recuerda que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte Ah, y también tengo TikTok que nunca me lo ponen Pero tengo TikTok Mis amores, en el video de hoy Ve buscando tu refresquito Tu juguito y tus palomitas Que nos vamos a divertir Cantidad, cantidad, cantidad Les cuento que mi gran asistente Manuel Estuvo con la misión de que tenía que comprarme Dos cajitas sorpresas Y yo voy a estar abriendo esas dos cajitas con ustedes Así que vamos a ver qué tal lo hizo Manuel Si no hizo una manuelada Por aquí tenemos la primera cajita mis amores Se llama Mashi Box Mashi Box Ay, yo pensé que iba a ser Mashi Box Pero no, se llama Mashi Box Y se llama Mini Asian Mystery Snacks Box O sea, mini caja de meriendas misteriosas asiásticas Asiática, asiática Aquí adentro una sopa Aquí no puede haber una sopa Bueno, si es una sopa instantánea me va a tocar probarla así Qué horror 1500 años después Y sin uña en todo este equipo Hemos podido abrir la caja misteriosa Miren, la caja misteriosa dice Thank you very Mashi Y aquí me dice todo lo que trae Pero eso no lo vamos a ver, ¿ok? Trae este sticker Ay, está demasiado divino este sticker ¿Esto qué? ¿Esto es un zorrito? ¿Es un zorrito o un gatico? ¿Es un gatico? Y los bigotes Esto es un zorro ¿No tiene bigote? Déjenme aclararles Esta bolsita cuesta unos 15 dólares Y vamos a ver si vale la pena estos 15 dólares Por aquí dice que tenemos unas galletitas Creo que son de queso Vamos a probarla Miren Vienen con la cremita Y con esta parte de aquí Está buena Es queso de mentirita Sabor a queso de mentirita Pero está buena Todavía no sé si la caja vale 15 dólares Pero vale la pena Bueno, ya empezamos mal, Manuel Esto es un mocha coffee latte instantáneo Y obviamente vamos a necesitar agua caliente Así que nos va a tocar probar esto a sí mismo Ya se formó Ya se formó Esto huele un poco raro Uy, qué fuerte Es fuerte Bueno, yo me imagino que esto con agua debe saber bueno Pero así, así, así Es muy fuerte Está como agrio Está como agrio Este no me gustó mucho Espero darle una segunda oportunidad con el agua Tercera cosita que voy a abrir Es este que dice Strawberry yogurt O sea, algo de yogurt de fresa Pero esto a mí no tiene ningún tipo de cara de yogurt de fresa Ay, ya esto empezó mal Ya se empezó a romper Yo me imagino que como vienen de tan lejos Vienen así rotos Esto es lo único que pude rescatar Yo no siento sabor a yogurt Es más bien como sabor a leche cortada Está rica, pero está rica Déjenme decirles que la caja viene bastante, bastante llena Vamos con lo próximo Fuera de cámara nuestro señorito que está grabando Me dijo que esta es era muy buena Tiene como un niño graciosísimo aquí atrás Ay, qué cómico Esto es salado o dulce ¿De qué sabor es esto? Usted tiene gustos raros No me gusta ¡Ah! Es como sal con azúcar ¡Ay! Qué rara La textura es como un chicharrón, ¿no? Me embarcaste Esto está malísimo Esto no me gusta Guacata Que me devuelvan mis 15 dólares Nada más que por este Mira, este Se llama Odal-Tin Odal-Tin Algo como finito Puede ser una oblea Si tiene cara de oblea De que es una oblea Es una oblea Lo que lo malo es Que como viene en otro idioma Yo no sé qué sabore Es de café Qué malo está Yo creo que voy a pedir mis 15 dólares para atrás Este próximo promete Promete porque esto es como un rollito de cebra Esto es un rollito de cebra A mí me encantan los rollitos de cebra Yo espero Pero ¿Cómo que de fresa? Es como un brazo gitano Rosado Huele a fresa Es panetela vieja Ay, qué malo está No me gusta No, Manuel No Ay, Manuel Vamos a seguir con esto Déjenme decirle que Para cuando se acabe este video Creo que Manuel no va a tener empleo Díganme si creen que debemos dejar a Manuel En su puesto de trabajo O Manuel debe ir buscando otro trabajo Este es como un tabaquito Un tabaquito Ay, Dios mío A mí me encantaban los tabaquitos de chocolate Cuando yo era chiquitica Pero es que ¿Por qué estas combinaciones? ¿Qué he hecho ahora adentro? Es que no, no Las combinaciones no están buenas Ese es el problema Los próximos, mis amores Hay como cuatro caramelos de diferente sabor Este caramelo yo sí lo he probado Y a mí sí me gusta muchísimo Es un caramelo de guayaba verde Súper, súper rico Yo sí lo he probado Así que no lo voy a abrir Este promete Porque es de lichy A mí me encanta el lichy Y aparte el color está como que muy, muy bonito Yo lo veo hasta como fino Miren qué chulo está Déjenme probarlo Sabe lichy Qué rico está este ¿Ves? Pero este no vale 15 dólares Más nunca Miren, este yo sé que no me va a gustar Este de Milky Creamy Honey Dew Candy A mí no es que me guste mucho Y si es con leche Este tampoco a mí me va a gustar Este está malísimo Este no me va a... Pero ¿Y por qué es que hacen estos caramelo? ¿Y quién se come esto? Esto es como para yo regalárselo A mi bellísima y queridísima Coge, te quiero Con amor por you Este no lo puedo entender Ah no, sí Este sí Dice Matcha Milk Candy Mírenlo ahí A mí me gusta mucho el matcha De hecho yo todas las mañanas Bueno, casi todas las mañanas Tomo matcha Miren este color Este color apetitoso No puede ser Es como color de pupú de mono Cuando está enfermo del estómago Mira, ¿sabe a lo que yo me tomo por la mañana? Está rico Pero ya Ya que es mucho candy Seguimos, seguimos, seguimos Este que está por acá Dice Brown Sugar Bubble Milk Tea Mochi O sea, es un mochi De azúcar morena De hecho Yo tomo mucho mochi con... Ay, ¿cómo se llama este? El de mango Ay Accidente Yo Que yo sepa Los mochi No deben ir siempre en la nevera ¡Tatán! Es como una pupú de marín Es una pupú de marín Ay Ay, no No puedo ni describir el sabor de esto Esto no me gusta ¿Cuántos aquí le van a dar empleo a Manuel? Yo creo que Manuel se quedó sin empleo Ay, Manuel Manuel No, Manuel Es que no Yo soy alérgica al sésamo Y esto es una cosa que Manuel Sabe Esto está hecho en un lugar Donde hay sésamo Es decir que esto lo estoy tomando Como un ataque hacia mi persona, Manuel Aparte de ser despedido Vas a ser demandado Desafortunadamente no lo puedo probar Pero bueno, lo voy a oler No hagan esto en casa Huele a sazón Lo que huele es a sazón Se lo voy a dejar aquí con mucho amor Ahora cuando yo despida a Manuel Le voy a hacer esta sopa Para que se vaya Aunque sea con el estómago lleno Seguimos Ay, este me gusta mucho Es Hello Kitty Miren qué linda Esto para un regalito Para una niñita Está de lo más lindo O quizás para un cumpleaños También Ahí está muy bonito Miren Y tiene muy buena forma Es mamú Mamú Para los que son dominicanos Me van a entender Muy rico Miren Estas las letricas Parecen tailandesas Yo me acuerdo Cuando yo fui a Tailandia Y las letricas eran así Como que muy lindas Como con florecitas Esto creo que nos va a gustar Creo que nos va a gustar Parece un sorbeto No, yo creo que por los 15 dólares Está bueno Ahora Que las cosas que estén adentro Te gusten Pero de que trae mucho Trae mucho Es un sorbeto Pero está ¿Cuándo se llama? Cuando las cosas no están bien Está socato Ahora me toca un Strawberry gummy Ay, este creo que va a estar bueno Miren esto Pero ¿y esto qué forma tiene? Como forma de un riñón El sabor está rico Fresa Está bueno Pero lo que está es feo No me gusta Ahora nos tocó Un chewy candy De mango Esto va a ser como una mercocha Es decir, un caramelo de estos Que se pega mucho, 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 mucho Ay, me combina con la pijama que tengo Este está bueno Este está bueno Lo que tiene mucho sabor A el mango este Que es como artificial Si te gustan las cosas artificiales Pues esto está bueno para ti Último Pero no menos importante Strawberry castella Esto se supone que es una panetela Pero esto está Duro Mira, no pierde ni la forma Qué cosa más dura Señor Pero miren esto Con esto yo puedo clavar algo Es un arma disfrazada de comida Así mismo, Tonito Si me hacen algo Miren lo que tengo Mi arma Mis conclusiones de esta cajita de 15 dólares Creo que por 15 dólares Trae bastantes cosas Yo creo que sobre todo Para los más chiquitos de la casa O para alguien que tenga Como yo Que soy muy dulcera Creo que es un tremendo regalo Ahora Las cosas están raras Puedo decir que el 80% de la caja No me gustó Pero esa es mi opinión Tú pruébalo A ver qué tal Antes de despedirme No voy a abrir esta cajita Porque creo que este video Quedó demasiado largo Así que la vamos a abrir mañana Así que quédate por ahí Los quiero Los amo Los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!